Bueno, ¿cómo cambiar hábitos tóxicos? Ese suele ser un problema de las personas que buscan ayuda con nosotros, los que hacemos el trabajo esotérico, energético, brujos, brujas, yamanas, sanadores, tarotistas. ¿Qué sería ese pensamiento o esos hábitos tóxicos? Maneras de hacer las cosas que, en definitiva, nos hacen daño a nosotros mismos, le hacemos daño a las personas con las que nos relacionamos, por ejemplo, parejas. No lo podemos evitar. ¿Por qué no lo podemos evitar? Porque estamos funcionando en un nivel tóxico de manera automática. Entonces, si vos tenés problemas de celos y, por lo tanto, le haces un problema enorme a tu pareja, querés controlar a tu pareja, todo producto de tus inseguridades, vas a tener un montón de conductas tóxicas que luego de explotar y reprochar y hacer sentir culpable a tu pareja, te vas a dar cuenta que te equivocaste. ¿Por qué hice lo que hice, Rodrigo? No me puedo controlar. Sé que estoy destruyendo la relación, sé que esto que estoy haciendo tiene que ver con mis miedos, con mis inseguridades, con mi niño interior herido, con mi niño interior vulnerable. Es eso, Rodrigo, yo me doy cuenta. Pero no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Porque justamente es inconsciente. Y así hay muchísimas conductas y hábitos tóxicos como el consumo de sustancias, problemas con el alcohol, problemas con el juego, la constante búsqueda de actividades autodestructivas, la constante búsqueda de parejas que nos hacen la vida imposible o a las cuales nosotros les hacemos la vida imposible. o los dos, o mutuo, o mutuo. No se trata de establecer quién es culpable y quién no es culpable, sino hacerse cargo de lo que le toca a uno mismo. Recaemos en conductas, en formas de hacer las cosas, en hábitos tóxicos que son inconscientes, por eso no los podemos controlar. Simplemente son impulsos. Entonces experimentamos los celos, las fantasías mentales de que la persona que amamos nos está engañando en este momento está con otro hombre. Y utilizo este ejemplo porque este ejemplo dos veces en el día de hoy me lo han nombrado, dos veces. Me imagino todo eso y lo que hago es llamarlo inmediatamente y reprocharle y decirle que me está engañando y sé que estoy jodiendo las cosas, Rodrigo. No lo puedo evitar. Y esos son hábitos tóxicos a los que me refiero. Y esos son un gran problema en el mundo de la magia, la limpieza, la sanación. Porque justamente lo que ocasiona grandes inconvenientes, grandes bloqueos, es no poder solucionar esta conducta tóxica porque abordamos otra próxima relación y hacemos las mismas cosas. Y la próxima relación y otra vez las mismas cosas. Y después decimos, porque la gente suele guiarse por muchos videos de brujos o brujas completamente infantiles, todo está escrito en el libro del destino que vos nunca vas a ser feliz en el amor. O te hicieron una brujería, por lo tanto no vas a ser feliz. Y explicaciones que no enfocan algo tan simple como nuestra propia conducta, nuestros propios hábitos tóxicos, que son los que están generando todos estos problemas, que nos hacen vibrar en un determinado nivel donde atraemos eventos, eso es ley de asunción, ley de atracción. Atraemos eventos y personas en este mismo nivel de vibración de nuestros conflictos internos, de nuestro caos interno y experimentamos siempre lo mismo. A pesar de que decimos, bueno, quiero cambiar, quiero ser una persona distinta. Ok, hay que hacerse más consciente. Hay que hacerse más consciente. No hacer todas las cosas en piloto automático. Entonces, primero la explicación de qué es. Ahora, no hace falta esperar que acontezca un gran bloqueo o una gran desilusión o que lleguemos a un punto de la vida donde nada tiene sentido para empezar a reaccionar, que es el principal error que comete la gente. La gente solo suele buscarnos cuando tiene el agua al cuello. Como cuando se hunden los barcos y el agua le llega al cuello a todos y en cualquier momento se hunde el barco y todos se mueren. La gente nos busca ahí. Eso es un error. Hay que reaccionar lo antes posible. Si no se pudo reaccionar antes, ok, bueno, esperemos una gran crisis y esa gran crisis nos mueve. Se nos mueve el piso que estamos justamente, sobre el que estamos asentados. Entonces, nuestra vida se desequilibra y buscamos ayuda. Ok, la cuestión es empezar. Ahora, si vos te das cuenta, o bueno, o cuando sobrevenga el colapso, la desilusión, la crisis muy fuerte, entonces vos ves que perdiste la pareja, perdiste el trabajo, las puertas de la abundancia están cerradas, todo está jodido en la vida. Lo estoy ocasionando yo, Rodrigo. Bueno, bien por vos si te das cuenta de eso. Esto significa que por lo menos nos estamos dando cuenta que somos creadores de esta realidad que no nos gusta y con nuestro caos interno, con nuestros hábitos tóxicos, estamos atrayendo esto. Entonces, hay que hacerse consciente y reaccionar lo antes posible antes de seguir jodiendo la vida a uno mismo de manera inconsciente. Los hábitos, primero hay que identificarlos. A mí me pasa esto, esto y esto. Entonces, cuando ahí van a una tirada de tarot. La tirada de tarot no es para que le digan que los espíritus o los muertos o el entierro en el cementerio está provocando todo esto, sino para que el tarot es una herramienta que lo va a ayudar a hacerse cargo de lo que está pasando en el momento presente. ¿Y cuáles son sus hábitos tóxicos que generan más problemas? Los hábitos tóxicos que las brujerías. Lo que pasa es que la gente, por una cuestión de falta de conciencia, lo ve al revés. Cree que todo es brujería y no se hace cargo de sí misma o de sí mismo. Todo lo que tenga que ver con despertar nuestra conciencia, meditaciones, visualizaciones, hechas todos los días. Todos los días un rato, todos los días un poco. Un poco a la mañana, un poco a la tarde. No, no pude a la mañana, Rodrigo. Un poco a la tarde, un poco a la noche. Es que trabajo muchas horas. Cinco minutos en el trabajo, cuando vos parás a almorzar, hace alguna meditación o visualización, que eso ayuda a volverse más consciente de que los pensamientos son pensamientos. Te vas a hacer consciente de que tenés miles de pensamientos diarios y que son pensamientos y que vos les das tu energía, les das tu realidad. Entonces viene un pensamiento tóxico. Si vos volás como los aviones en piloto automático y ya tenés el hábito de darle energía a ese pensamiento, tengo que hacer tal conducta tóxica, enseguida la vas a hacer. Y después vas a decir, no sé qué me pasó, Rodrigo, es que no hay conciencia. Y la conciencia se desarrolla a través de la meditación, de las visualizaciones. De la visualización voy a hablar ahora como una herramienta para curar esto. Las meditaciones centradas en la respiración, meditaciones donde vos ves la cantidad de pensamiento que está en tu mente y aprendes a estar en paz, no a seguir cada pensamiento. Acabo de pensar que mi ex está con otra mujer, Rodrigo. Entonces me empiezo a imaginar, no, no te imagines nada, aprende a estar en paz. Pero no se puede estar en paz. Sí, se puede estar en paz. Si es que vos querés ser consciente, si no, déjate llevar por los hábitos tóxicos. Cortá esta transmisión y buscá limpieza de un trabajo de brujería porque no estás entendiendo. Y te lo estoy diciendo con la mejor onda esto. Entonces hay que hacer meditaciones, hay que hacer visualizaciones. ¿Qué visualizaciones? Visualizaciones para programar la mente. No voy a explicar toda una visualización ahora como la haría yo, pero sí lo fundamental. Después cada uno lo adapta a su manera, pueden buscar visualizaciones guiadas o visualizaciones para hacer ustedes, cómo empezar, cómo terminar. Pero el centro de la cuestión es este. Cierro los ojos, la espalda recta, respiro por la nariz, me relajo, le doy la orden a mi cuerpo de que me tengo que relajar y empiezo a visualizar cómo yo voy a hacer en el momento que consiga los resultados que yo quiero conseguir a través del proceso que estoy haciendo para limpiarme de mis hábitos tóxicos. Entonces me imagino cómo soy yo, me imagino cómo funciono, me imagino situaciones de la vida donde yo actúo completamente distinto a cómo vengo actuando con mi pensamiento tóxico en el momento presente. Pero no se trata de visualizar, bueno, voy a visualizar dos minutos. No, el día tiene 24 horas. 16, 17, 18 horas estamos despiertos. Hagan una visualización de 15, 20 minutos. Y no sobre los temas obsesivos. O visualizo que mi pareja vuelve. Está bien, en una visualización de 15 minutos lo podés hacer dos o tres minutos. Está bien, pero el resto del tiempo anda hacia otros puntos. Porque si no, la obsesión nos lleva siempre a los mismos asuntos. Y acá, para salir de hábitos tóxicos, cambiar, transformarse, y que la magia dé resultado, tenemos que ir a distintos puntos, distintos asuntos de nuestra vida diaria que son afectados por nuestros hábitos tóxicos. Porque estamos hablando de hábitos tóxicos. Y por supuesto que estamos hablando de magia, de manifestación, de ley de atracción. Entonces, una meditación, otra visualización en donde vos te imaginabas vos mismo, que ya no tenés esos hábitos tóxicos y que funcionás de otra manera. Imaginate todo un día, durante 15, 20 minutos, en donde vos funcionás sin esos hábitos tóxicos. Imaginalo, sentilo, hacelo real, hacelo bien colorido con la mente. Esas son tareas que van a producir que esos hábitos tóxicos desaparezcan. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué la visualización? Porque vos estás programando a tu mente para funcionar sin esa toxicidad y te estás inundando de dopamina, que es una hormona del placer. Al visualizar el éxito, situaciones de felicidad, de plenitud, está explotando la dopamina en tu organismo. Y también hay que utilizar estas explicaciones, las explicaciones científicas, no solo las explicaciones mágicas. Porque por eso la gran mayoría de los brujos, en las respuestas que le dan a la gente, lo que muestran es infantilidad. La persona se fue porque le hicieron brujería. Puede ser que le hayan hecho brujería, pero se fue porque quiso, porque la relación no funcionaba. Hablemosle a la gente como persona madura, no como niño de 5 años. Vino el cuco y se llevó a tu esposo. No, eso para los chicos de 5 años. Las personas adultas tenemos que empezar a hacernos cargo. Si es que queremos evolucionar algún día. Si no, bueno, podemos seguir creyendo cuentos de niños, está todo bien. Y con esto no estoy diciendo que no exista la magia, sino estoy diciendo que las personas son muy infantiles para entender la magia. O la entienden en un nivel infantil y no como personas conscientes. Conscientes. Entonces nos programamos con la visualización. Siguiente punto. Entender el gradualismo. Nadie va a cambiar de la noche a la mañana. Si usted entra al canal de Iván Donaldson, va a ver que... Se ve que es un gran tipo Iván Donaldson, ¿no? Pero va a ver... Si usted hace este ejercicio, el más poderoso del mundo, usted va a manifestar en 5 minutos el cambio. Se va a limpiar esto, lo otro. Es mentira. Lo está diciendo una persona que puede ser una gran persona, pero sin conocimiento profundo de esto. Los hábitos tóxicos no van a desaparecer con un ritual puntual de un día para otro. Hay que acostumbrarse a la idea de proceso o de gradualidad. Todos los días un poco va a dar el resultado que tiene que dar. Ahora, si yo en un día me pongo la presión a mí mismo, porque lo dice tal youtuber, de cambiar de la noche a la mañana y ser otra persona distinta, lo que voy a hacer es que mañana a la mañana me voy a sentir frustrado. Y voy a decir, todo esto no sirvió. ¿Y quién tiene la culpa? La culpa la tiene tal o cual youtuber que me dijo que yo iba a cambiar de la noche a la mañana. No, no culpa. La responsabilidad la tenés vos porque no estás entendiendo que tiene que haber una gradualidad. Es como el crecimiento de la persona. La persona no crece de un día para otro. Gradualmente la persona crece y depende de lo que se alimente. Si vos comes porquería vas a crecer mal. Por eso, esto es lo mismo. ¿Qué información vos haces input? La ingresás en tu sistema. Videos luminosos, positivos, con sabiduría. Por ejemplo, también Iván Donaldson, que tiene excelentes cosas. Y otras personas que hablan de evolución, cambio, transmutación, de una manera madura, no de una manera infantil. Usted va a ser otra persona de la noche a la mañana porque la ley de la atracción funciona de tal o cual manera y usted puede manifestar lo que quiere. Mire, mentira. Usted no va a salir de hábitos tóxicos como el juego, la droga, conductas totalmente tóxicas, de baja autoestima, de la noche a la mañana. Va a tener que hacer un proceso gradual. La vida en sí es un proceso gradual. La vida no es un aparecer y un desaparecer, sino que tiene un desarrollo a lo largo de 60, 70, 80, 90, 100 años. Por ejemplo, ¿no? Con la gracia de Dios. No es una crítica a Iván Donaldson, ¿eh? Yo lo admiro, lo respeto, pero la gente cuando ve mucho contenido tiende a pensar de manera infantil. Entonces hago esto y resuelvo mi vida y cambio, soy una persona distinta. Lo hago y al otro día me siento frustrado. ¿Por qué? Porque no estás enfocando que tiene una gradualidad el salir de hábitos tóxicos. Y los hábitos tóxicos no es solamente el enfoque que tengo yo, porque puede parecer muy psicológico. No, es energético y es espiritual. Si vos no te haces consciente, tu energía no va a ir para arriba. Si vos no te haces consciente, vas a tener una tendencia a que tus emociones te controlen y que tu energía vibre de acuerdo a tus emociones. Entonces en este momento puede haber un poco de alegría. Vos no sos muy consciente. Entonces tu energía sube, está todo relativamente bien. Pero como no sos muy consciente y pasa algo que no te gusta, vuelven tus hábitos tóxicos, se despiertan emociones como la tristeza y tu energía se va al piso. Bueno, y como siempre, es que me hicieron brujería, Rodrigo, porque lo tengo que repetir todos los días para que la persona lo piense todo esto, en vez de decir todo el tiempo como disco rayado. Es todo brujería. No, es lo que usted está creando con su propia mente. Entonces hay que soñar con cómo vamos a hacer cuando nosotros nos limpiemos de hábitos tóxicos para programarnos. Hay que hacer meditaciones para volvernos más conscientes. Hay que entender esto como un proceso gradual. No hay que esperar una gran crisis donde todo se nos atranca para reaccionar. Si es posible reaccionar algo mejor, no esperar un gran golpe, un gran bloqueo, una gran desilusión, el abandono de tu pareja, que tu vida sea un caos. No, reaccione antes. Si es posible, reaccione antes. Si usted puede, si usted es capaz de darse cuenta. Y si no se da cuenta, bueno, habrá que esperar que la vida te golpee para reaccionar. A todo esto me falta decir lo que ya nombré de hacer input o entrada de información sabia, consciente. Yo lo expliqué el otro día. Si usted hace input de información como síntomas de magia negra y ve 10 videos, usted está ingresando información en su sistema que lo único que va a provocar es síntomas de magia negra, inseguridad, despertar de miedos interiores y pesadillas. Entonces haga input de información luminosa, de sabiduría, de personas que le generen una inspiración, de personas que hayan tenido el mismo problema que usted y se hayan levantado de la ceniza como el ave fénix. Personas que han caminado por el desierto, que se han sentido muertas y resurgieron. Y hay muchas de esas personas, pero hay muchísimas en las redes sociales. Humildemente yo siento que soy una de esas personas, pero hay miles. Entonces busquen información de personas y se van a dar cuenta que en lo que dicen, todo eso que dice la persona, usted va a resonar y le va a servir. Pero no haga input de información que no sirve para nada. Todos los días yo me encuentro con gente que me dice, es que me dijeron que tal cosa, tengo una maldición y todo me va a ir mal y yo quisiera estar bien, Rodrigo. Entonces deje de preguntarle a gente que le dice esas estupideces. Deje de ver videos para entender toda esta cuestión de que usted tiene un mal y está embrujada su mamá. Entonces, ¿por qué pasó eso? ¿Cómo limpiarse? Porque lo que está haciendo es programarse negativamente. Deje de ver toda esa información. Ahora, cada uno como persona adulta, consciente, hace lo que quiere. Y cree en lo que quiere, según su nivel de vibración o de conciencia. Si uno vibra bajo, dice, la culpa de todo la tiene el cuco y la magia negra. Si uno vibra alto, dice, yo me hago cargo un poquito de mi realidad o mucho. Yo soy creador de mi realidad. Con el mayor o menor libre albedrío que tenga voy a transformar mi vida. Y si hay cosas que no puedo controlar, bueno, sí mi estado del ser, mi estado de vibración, sí sobre eso tengo que trabajar. Porque si me toca un día malo, yo no puedo caer en la desesperación. Tengo que actuar de la manera más sabia, más amorosa, más inteligente posible. Y si no lo entiendo así, digo, el cuco me provocó todo eso. Tengo que hacer un ritual para sacar al cuco y entonces yo voy a estar bien. Pero lo que no va a haber es sabiduría, conciencia y vibración alta. No digo que no te pueda servir. Te va a servir durante un tiempo, pero después te vas a dar cuenta que se necesita un poquito empezar a creer en uno mismo. Como hacerse más consciente y dejar de estar culpando al mundo, a los demás, al destino, al cuco, al diablo y a la brujería. Hacerse un poco cargo de uno mismo. Entonces, si se llevan a cabo estas cosas que explico, que son muy simples, ¿usted va a salir en un tiempo de hábitos tóxicos o los va a reducir? Los va a reducir muchísimo. El problema es que a veces es muy difícil que las personas vean un video así y se enfoquen todos los días. Esto se lo digo por experiencia. Voy a empezar a hacer lo que usted dice. Y al cuarto día, Rodrigo, es que no puedo sacar mis hábitos tóxicos. ¿Y quién dijo que usted lo va a sacar al cuarto día? Capaz que usted lo saca en el día 120, en el 90, en el 70 o dentro de seis meses. Y si es seis meses, no quiero, Rodrigo. Es que no lo vas a sacar de otra forma en menos de seis meses. Y eso es lo que marca que la persona no está dispuesta, no está consciente para salir de hábitos tóxicos. Ese es mi punto de vista. Y es un punto de vista, para mí, real. Real. Suele pasar que la gente dice, mire, no me gusta la herida que me provocó un ex. Me duele, estoy sufriendo mucho. Quiero que con un ritual me limpie en el corazón o la energía para no sentir esto. No. Para realmente evolucionar y sanar y limpiarse y estar en paz, hay que hacer un proceso que es gradual. Que vos no lo vas a poder hacer de la noche a la mañana. Porque vos no vas a poder estar en paz con la persona que te arruinó la vida y que de pronto vos ahora entrás a una red social, ves, porque vos crees, ¿no? Porque ves dos o tres fotos, que esa persona es feliz, entonces te amargás el día y te deprimís y te preguntás por qué a vos te pasó todo lo que te pasó. Y justamente hay que hacer un proceso gradual de sanación, de perdón, de aprender a soltar. Porque eso que te está pasando en el momento presente, esto que te pasa no es casualidad. Esto puede ser utilizado para un aprendizaje, para abrir puertas a lo espiritual. Cuánta gente yo he atendido a lo largo de los años que hasta que no sufrió una catástrofe o un gran quiebre en su vida o una enfermedad o peligro de muerte o una desilusión amorosa profunda, hasta ese momento no conectaron con lo espiritual. A partir de la catástrofe las personas se despertaron y se dieron cuenta que venían la vida viviendo en piloto automático, sin ser consciente de nada. Está bien, había buenos momentos, había malos momentos, pero en piloto automático. Y como todo estaba en sintonía con tu deseo, todo parecía perfecto, feliz, parecía que Dios te protegía y te iluminaba y bla, bla, bla. Un día todo se dio vuelta y ya no creíste nada de todo eso y tu vida cayó en el caos y ahí abriste otra puerta espiritual que quizá antes del caos vos no podías abrir. ¿Por qué? Y porque estamos dormidos los seres humanos. Y a veces a través de la experiencia del dolor profundo empezamos a despertar. Digo esto, al que le sirva que lo tome, al que no le sirva lo deja. Si una cosita le sirvió la toma, si lo demás no le sirvió lo deja, no hay ningún problema. Esto es lo primero que contesto.